Al paso por la jornada 11 de segunda división sabemos ya dos cosas. La primera, que Mallorca y Español son hasta ahora de manera indiscutible los mejores equipos del campeonato, pero la segunda es que ya empezamos a tener definidos quienes serán los aspirantes a las dos primeras plazas, a las posiciones de ascenso directo, que es algo fundamental, luego hablaremos de ello, pero a esta fiesta se ha unido definitivamente en esta jornada el Almería, que después de ganar en tiempo de descuento en Vallecas al Rayo Vallecano, está ya entre los cinco primeros y, ojo, con un partido aplazado que en caso de ganarlo le situaría a tan solo dos puntos de distancia del Mallorca. Me parece muy peligroso el Almería porque el Jerké Turki maneja muchísimo dinero, han invertido millones en futbolistas con poco nombre, con poco nombre en España, pero con muchísima proyección internacional y que estamos viendo que a medida que se van adaptando a la categoría, cada semana, cada jornada, son un poquito mejores. Va a ser, para mí y en mi opinión, un rival muy difícil abatir en la lucha, lo decíamos antes, por estas dos primeras plazas del campeonato, que debe ser un objetivo innegociable para el Mallorca. Absolutamente innegociable, porque, ojo, en un playoff pueden pasar muchas cosas y tenemos los ejemplos de estas dos últimas temporadas. En el año en el que ascendió el Mallorca se quedaron en el camino el Málaga y el Deportivo, y el año pasado el Girona tampoco pudo dar el salto y vio como el Elche, que había acabado la liga regular en sexta posición, era quien ascendía a primera división. Por eso el Mallorca, con la plantilla que tiene, con la extraordinaria plantilla que tiene, sobre todo su nómina de centrocampistas, que es fabulosa, con jugadores creadores. Iñigo Ruiz de Galarreta ha vuelto a hacer hoy un partido soberbio. A su lado salva Sevilla, pero sobre todo con dos jugadores que llegando desde segunda línea van a aportar este año, y ya lo veréis, muchísimos goles. Daniel Rodríguez lleva en 11 jornadas del campeonato cinco goles, que son exactamente los mismos que marcó el año pasado en toda la temporada, y los mismos que marcó hace dos temporadas también en el año del ascenso, en toda la temporada, en 42 jornadas. Mientras que Antonio Sánchez, que está empezando ahora a ser titular, cada vez tiene más minutos y más protagonismo en el equipo, ha sumado hoy su segundo gol. Ese es el gran aval, porque arriba los delanteros siguen viendo muy, pero que muy poquita puerta, y hoy por ejemplo Marc Cardona ha pasado prácticamente desapercibido. Por cierto, hoy a las 10 os esperamos en 442, en canal 4, 99.098.4 de vuestra frecuencia modulada, y vamos a tener un invitado muy especial. Iñigo Ruiz de Galarreta. Me parece que está siendo, sin ningún género de dudas, una de las sensaciones de la temporada. Le costó entrar, le costó entrar, y hoy hablaremos un poquito de su historia, porque hasta el último segundo estuvo a punto de marcharse al Girona. Al final, intervino decisivamente Luis García Plaza, le pidió a la directiva que bajo ningún concepto dejara salir al futbolista, habló directamente con Galarreta. Galarreta quedó convencido, se quedó y se está convirtiendo en un jugador indispensable. Con él hablaremos hoy a partir de las 10 de la noche, así que lo esperamos en 442, en canal 4.